Miren, hemos conseguido cruzar la pared. Este es donde vimos a Wild Hunt. ¡Great! Significa que están muy adelante de nosotros. ¡Vale! ¡Gvela Glan! Wild Hunt. Definitivamente. ¡Han destruido el Centro Major! ¡No han venido aquí para un chat amable con los Elfes! ¿Suscríbete que hubieras pensado que hubiera? ¡Vamos a ver! ¿Dónde viene mi amiga bruja? ¡Muele a la venta! ¡Uff! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! Yo no sé si voy a poder matar alguno de esos... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale... ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Oh oh! ¡Ah! ¡Oh oh! ¡Oh oh! listo, quedate cerca tenemos que cerrarlos ¿Quieres que voy? ¡Lo haré! ¡Pobreme! ¡No! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, uno Vamos ¿Cuál vas ahora? ¿Puedes hacerlo desde ahí? ¿Que lo teníamos a la vista? Tienes que hacerlo desde aquí en medio, en serio Madre mía Vamos Hay más bichos de aquí ahora Vamos Cierra eso Bien Me solo queda uno Vamos No puedo ni recoger las cosas que me he dado ¿Qué haces? Venga mujer Móvete No, pero ¿por qué vas por ahí? Me salgo casi Vamos a ver que voy a hacer esta hora A ver desde donde ¿Ves aquí? Vale Vamos ¡Veje, Nicolá! ¡Veje, Nicolá! ¡Vamos! Vamos Vamos, entra, 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 entra Vamos 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 ¡Veje, Nicolá! ¡Veje, Nicolá! O como diga, venga ¡Cierra ya! ¡Gracias! ¡Ya puedo salir de aquí! Bien, ya puedo salir de aquí, perfecto. ¿Qué pasa? Se va a pasar. Eso tomó... un gran poco de poder. No te desmayes, si no puedes seguir, no te desmayes. Solo no te desmayes en mí. Ahora, en tu esfuerzo firme, no en tu vida. Me encanta poder decir que podamos estar aquí un tiempo y restar. Lo sé, lo sé, tenemos que seguir. ¡Vamos! ¡Que sí, que sí! ¡Aunque me muestres tus pezones! ¡Venga, fuera! Hay que ser profesionales aquí, ¿eh? Vamos, hay que recoger un par de cosas. ¡Ah! ¡Han bloqueado el pasaje! ¡Para que pueda intentar! ¡Lo deje a mí! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Nosotros ya los dejaré! ¡Oh! ¡Hay una caja aquí! ¡Bien! ¿Habrá alguna más? ¡Ahí hay otra! ¡Vale! ¡Vamos para arriba! ¡Vale! ¡Nos podemos encontrarlos! ¡Pero un momento! ¡Esto se puede acender! ¡Ah! ¡Que se entienda! ¡Que hay un poco de luz por aquí! Cogemos esto... ¡Vamos a seguir caminando a ver si encontramos a estos bastardos! ¡Esto está cerrado! ¡No puedo abrir esto! ¡Ahí están otra vez! ¡Oh oh! ¡Ahí! ¿Quiere pelear este señor conmigo? ¡Tengo miedo! Si hay un cuidado conmigo, ¡está decidí conseguirlo! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Oh Dios... oh Dios... oh Dios... No me gusta este. Atácame. Atácame a mi. Vale, nada, no puedo bloquearlo. Oh, oh. Oh, se ha teleportado. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. Vamos. Vale, vamos. Vamos. Madre mía, no hemos quitado nada de vida, por Dios. Vamos. Buenas noches, dice. Joder. Vamos. Ahora que. Vamos. Vamos. Uh, vaya hostia. Vamos. 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 Si le quitamos una línea de esas. No, otra vez no. 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 ¡No necesariamente! ¡Vamos a mirar! Oh, cosas. Inventario. Vamos a ver, nos han dado... ¡Uy! Aquí. Esta es peor, esta es peor y esta sigue siendo peor. Esto... es mejor. Esta es peor, esta es peor, vale. Ah, vale. Puedo poner solo a la coraza misma. A ver, esto... 2%... No, no puedo. Qué pena. Vale. No pasa nada. Vamos a ver, aquí no había nada más. Vale. Fogos por encender, aquí... ¿Esto qué es? Vale, a ver. Licor enano... ¡Aceitunas! ¡Ole, ole! ¡Sube! Aquí no hay nada. ¡Op! ¡Sirel! ¡Sirel! ¡This place is no longer safe. Do not tarry here long. Trust no one. And above all, beware the witches of Kruk Bagbar. Try to reach the place where last we were together. Vale. Where last we were together, not much to go on. Damn it. Perhaps it's best he didn't leave a clearer message. The Wild Hunt broke in here. Surely they saw the projection. They searched everything. And if they had more time, they'd probably have torn the place to the ground. But that doesn't change the fact that we haven't learned anything. Not about the Elf. Not about Ciri. Well, we know they were well acquainted and traveling together. A ver, me pregunto por qué se separarían. Perhaps because the Wild Hunt was on the Elf's trail. And Ciri would be safer if they did. Advirtió sobre unas brujas. Las brujas del pantano del jorobado. Las damas del bosque. Kira, if you're hiding something... But... I didn't say... Conoces a esas brujas. I've never met them, but I've read of them. In an old manuscript I found in one of the huts in the village. It mentions the village witches venturing into Crookback Bog at times, to liaise between the villagers and the crones. The ladies of the wood. The crones appear to be intolerant of outsiders. But they help the local folk. Apparently, they stop the spread of the plague in Vellum. Hmm. What's your take on this? I'd love to shrug it off as the nattering of so many old women, yet... Throughout my first fortnight in Vellum, I had horrible nightmares. Something was calling me out into the swamps. One night, I decided to enter the dream consciously. Render it lucid. I confronted the thing directly. It broke contact at once. Peaceful nights ever since. Hmm. No me habías hablado de ellas. ¿Por qué? Why didn't you say anything earlier? I told you Siri had to run in with the witch. Well, I had no idea you meant them. If I told you something, you would have rushed off to find them. But we needed first to confirm that Siri was here, didn't we? I shall tell you everything now, of course. Now? After I safely led you through the cave? I can't believe you'd think so poorly of me. Perhaps you do bear a grudge against sorceresses. Mm-hmm. Can't imagine where that comes from. How do I find them? How do I find them? The swamps are vast. Dangerous. But they say the crones mark the way for peasants who wish to visit them. The manuscript mentions a chapel in Crookback Bog. And from that chapel one must follow a trail of treats. Treats? Of course. They didn't read you bedtime stories at Kaer Morhen. All normal folk know that witches live in gingerbread houses poised atop chicken legs. I'll have to see that to believe it. Take the tomb and read it. I... I really do believe you're right. All right then. As a start, let's look for a way out of here. Good idea. No. Para empezar, vamos a investigar todo lo que hay aquí. Why do we even come? Hmm. Mysterious mage herbalist. Las damas del bosque. Ahí están. Misión actualizada. Ahí está la misión que tenemos que hacer. Y esta nos ayudará a encontrar a... A la mujer de... Vale, esta puerta se va a abrir. ¿Qué más hay por aquí? ¡Cofre! Ah, instrucción a la magia aplicada. Y vale. Aquí no hay nada. Aquí vamos a saquear este de aquí. Aquí no parece que haya nada más. Eso ya lo he cogido todo. Oh, aquí hay uno. Venga, Mitz. ¿Por qué no... ¿Por qué no lo vamos de aquí, eh? Oh, voy a examinar. ¿Qué es esto? El botón que le he dado. Parece que él vio un uso para ello. La blanca. Bueno. No es una pared. No es una pared. Es una ilusión. Así que te lo haces. Bienvenido a este. Se suele venir en cuenta. Oh, gracias. Y cada vez que lo haces, pensarás de mí. Oh. Hmm. Gracias. Cuando recibas un titular en el aire, ve hacia él o cuando esté cerca, pulsa A. Vale. Y se fue la pared. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver. Más monstruos. ¿Es una pared? 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 Muy bien. Vamos a irnos de aquí. Espera. ¿Hay todavía la lampa magia? ¿La magia qué ahora? Lamp. El Elf lo prometió a mí en exchange por mi ayuda. Y ya que su vuelta aquí parece muy preocupante, tengo que retirarlo de mi misma. Si lo puedo encontrar, eso es. ¿Te ayudas? ¿Ah? ¿Te voy a olvidarte yo? Venga, te ayudaré. Porque me has ayudado. ¡Splendido! ¡Ven, entonces! ¡Gavella Glahn! ¡Sabía yo! Sabía que era por otro lado. ¡Oh! ¿Nivel 6? ¿Hemos subido nivel? Vale, vamos a ver. Personaje. Tenemos un punto. Vamos a ver. Aquí. Esta es alquimia. Esto es general. Regeneración de vitalidad. Aguenta la vitalidad máxima en 500. Creo que vamos a hacer eso, a subir un poco de vida, ¿no? Me gusta. Bien, así nuestra vida sube un poco más, digo yo, ¿no? Parece que me parece que hay otro maldito. ¡Oh, mierda! Me gustan las apariciones. Son unas cabronas. ¡Y siempre van a por mí! Venga, venga, venga. En serio. Ponerte ya, joder. Maldita. Siempre van a por mí. Eh, no me digas. A ver. A ver. Son und guerra. Pepper. A ver. Vej. no en el primero, pero, como el segundo, jugaron un truco, y por eso se quedaron sobre su reina, que dormía debajo de las estrellas brillantes. Hmm, suena como un ritmo, ¿verdad? Vamos a intentar. Este es uno, este es otro. Vale, estos dos hacen música. A ver, repite un momento. Vale. El segundo, beside the first, played a woeful lament. El third kept clothing, lit up like a charm. Vale. Repite, a ver. Cuatro guardianes, cuatro flames, standing proud and in a line. El primero, to light his fire, dared not march on the end. El segundo, beside the first, played a woeful lament. El segundo, beside the first, played a woeful lament. El tercero se mantuvo cerca a su hermosa hermosa. El cuarto no marchó hacia el primero, pero, como el segundo, jugó una canción. Y por eso salieron sobre su reina, que dormía con las estrellas brillantes. ¡Toma! ¡Toma! ¡Que bueno! ¡Que bueno soy! ¡Por Dios! Vale, vamos a ver que hay por aquí. Por aquí se puede subir. No queremos. Aquí... ¿Como que no? ¿Hay una inscripción ahí? Si se ve como una tradición de su reina, que obtuvo hermosa 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 hermosa. Tal vez elven mage es Lara's kin. ¿Era explicaría por qué está ayudando a Ciri? Es posible. ¿Esto es lo que buscas? Sí. ¿Entonces, qué se debe hacer? Hmm... Espero que pueda activarlo. Vamos a dejar este lugar, ¿no? Vale. Vale, tenemos las notas. Uh, botones de caballería. Inventario. Son peores que las mías, pues nada. A ver, mis experiencias con la lámpara mágica confirman inequívocamente que al usarla es posible entrar en contacto con centros activos de energía espiritual condensada y se pueden comunicar algunos de los últimos recuerdos del ser. Los restos de Lara Dorren, sin embargo, emiten una energía espiritual inerte, pese a las circunstancias violentas de su muerte que deberían haber desreforzado la tendencia deseada. Lara sigue en silencio. A estas alturas seguir investigando la posibilidad de ponerse en contra con los muertos a través de lámparas muy inútil. Ah, vale. Si, si, vamos, venga. Pero cae aquí arriba. Vamos a investigar ya que estamos, ¿no? Un lugar de poder debería desreforzarlo. ¿Eh? Ah, vale. Esta cosa aquí, sí. Vale. Vamos a coger esto. He ganado un punto de habilidad. Bien. Un personaje... A ver esta... Y si le pongo... Otra. No puedo más de uno, vale. Cada pieza de moda lejera aumenta el daño de los impactos críticos. Son 25. Mmm... No sé, no sé. A ver... El punto de habilidad aumentan. Kourmet ingiere alimentos y regenera la vitalidad durante 20 minutos. A ver, los puntos de línea aumentan. No, vamos a ver, aquí tenemos art. Igni. Trampa mágica, vale, esto es persuasión, art de largo alcance, Igni, vamos a ver, este no se puede subir más. Que suba un poco el Igni. Vale. Allí hay un bicho shit. Pero, pero creo que, espera, vamos a hacer una cosa. Guardar partida. Sí. Que si me mata eso, no vamos a salir de aquí. Vamos. Ven, bicho. Fuimos volumen que antes. Ah, ya digo que podemos con él poco a poco y con paciencia vamos a matar a este. Ah, mierda, mierda, mierda. Oh, oh, quieto. No te enfades. No te hacemos cosquillas. No te hacemos cosquillas. No te hacemos cosquillas. No te hacemos cosquillas. Vamos. Te vamos a morir poco. Vamos, que no te queda nada, te has muerto. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Se murió! ¡Se murió! Todo para adentro. Y a ver, ¿qué tenemos por aquí? Primero esto. Aquí había una caja, piedra, y aquí se supone que hay un tesoro. Aquí hay un tesoro. ¡Oh! Inventario, a ver. ¡Oh! Más mala que la mía. Son más malas que la mía todas. ¡Ay! ¡No! ¡No quería hacer eso! ¡Este! ¡Este! ¡Ehm! Y de aquí tampoco nada interesante. Nada más. Pues esta. Ah, espera. Aquí hay otra. Vale. Y aquí hay otra. Todo para adentro. Vamos a ver si hay algo interesante aquí. ¡Ehm! No. 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 Este es un poco mejor. ¡Oh! Vale. ¡Oh! Muy bien. Perfecto. Creo que no hay nada más. No veo nada más por aquí. Así que supongo que podemos irnos. Perfecto. Espera. Aquí hay algo. ¿Ves? ¿Pero cómo puedo abrir yo esto? ¡Ah! ¡Espera! No. ¡Eh! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Que bien! ¿Ves cómo podemos abrir esto? Todo para adentro. ¡Mira! 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 Aquí no sé que hay. No hay más. ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfecto! Esto ya está. Aquí no hay más. ¿Otra vez? Ah, vale. Creo que ya lo había hecho esto. Parece que no. Vale. Aquí no hay más. Vamos, vamos, vamos. Vamos desde aquí. Esto está abierto. Y además, vamos desde aquí. Y... Aquí no había ninguna más rota, creo. Bueno, había una más adelante, pero no quiero volver todo el camino para atrás. Vamos. Ella parece que no quiere venirse. Y una salida, perfecto. Ella no sé dónde está. Pero nosotros hemos salido de aquí. Perfecto. No. 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 gdzie damos Inferno para pasarle el camino. Dios una di Columbi. De todas las que descubrió la oportunidad. Claro. Pero yo creo que va. الذas todas haces a la oportunidad, las queتهien. estarán esperando. Nos vemos, Akira. Utilizar. Encuentra a las Moiras del Senegal del Jorobado. Efectivamente, esto es lo que tenemos que hacer ahora mismo. Es la misión que creía que llevaba tiempo activada ya. Y esta se encuentra aquí. Perfecto. Así que... Espera un momento. Vamos a por el mundo. ¿Dónde estamos? Aquí abajo. Estamos aquí abajo. Podría coger el barco y aprovechar y pasar por aquí. Para... Tenemos que ir por aquí igualmente así que puedo ir en barco. Aquí sí que puedo ir en barco, sí. Perfectamente. Puedo pasar por un puerto además y por otro y por otro y así ya tengo sitios de teleporte rápido. Y aquí estarán las Moiras en los pantanos estos que no me gustan. Pero sí, podremos coger el barco y luego ya mirar de salirnos de algún lado. Así que nada. En el próximo vídeo empezaremos con eso. Haremos las damas del bosque. Y después de esa se supone que podremos encontrar a la mujer del varón y a ver qué tal nos va. Así que nada. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta luego. Chau.